Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, Decreta, Capítulo 8, Productos de Aseo y Limpieza, Sección 1, Definiciones y Normas Generales, Artículo 94. 4. Se entiende por productos de aseo y limpieza aquellas sustancias o mezclas de las mismas utilizadas con el fin de limpiar y desinfectar utensilios u objetos que posteriormente estarán en contacto con el ser humano, o con el fin de aromatizar el ambiente. Parágrafo. Los requisitos de los productos para aplicación directa sobre la piel y sus anexos, con fines de aseo, se ajustarán a lo dispuesto para los cosméticos. Artículo 95. Necesitan registro en el Ministerio de Salud, Los siguientes productos. A. Los jabones. B. Los detergentes. C. Los desinfectantes de uso doméstico. D. Los desinfectantes de uso quirúrgico. E. Los desodorantes y pastas ambientales. F. Los blanqueadores y desmanchadores. G. Los otros productos que a juicio del Ministerio de Salud requieran registro. Previo concepto de la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos. Sección 2. De las etiquetas, rótulos y empaques. Artículo 96. Las etiquetas, rótulos y empaques de los productos de aseo y limpieza, deberán remitirse al Ministerio de Salud para su aprobación y expresar lo siguiente. A. El nombre del producto. B. El nombre y ubicación de la industria fabricante. C. El contenido. D. La composición del producto, indicando la cantidad de ingredientes activos. E. El número del registro del Ministerio de Salud. F. El código del lote de fabricación. G. El modo de empleo y precauciones. Si es el caso. H. Las demás leyendas, figuras o imágenes que el solicitante desee incluir y que apruebe el Ministerio de Salud. Artículo 97. En las etiquetas y empaques de los productos de aseo y limpieza podrá escribirse en español en un lado y la traducción en idioma extranjero en el otro, pero siempre conservando la igualdad de caracteres. Sección 3. De la publicidad, artículo 98. No se autorizará la publicidad de los productos de aseo y limpieza cuando se aconsejen prácticas con las cuales puede originarse un daño a la salud de las personas. Sección 4. De los nombres, artículo 99. No se aceptarán como nombres de los productos de aseo y limpieza las denominaciones exageradas que induzcan a engaño, ni las que se presten a confusión con otra clase de productos. Sección 5. Requisitos especiales de registro, artículo 100. Con la solicitud deberá suministrarse una información técnica del producto. Por duplicado, que comprenda, a. El nombre del producto, b. El nombre del propietario, c. El nombre de la industria fabricante indicando si es elaborado por contrato, si es el caso, d. La indicación si la solicitud de registro es para fabricar y vender o para importar y vender, e. La presentación comercial del producto, f. La fórmula cuantitativa identificando con nombre químico o genérico todas las sustancias que lo componen, g. La descripción del proceso de elaboración, h. Los usos del producto, las precauciones y las restricciones, si las tuviere, i. La descripción completa de los controles de calidad a los cuales se somete el producto terminado, indicando los valores o rangos de los mismos. Parágrafo. La información deberá estar en español y las cantidades de los componentes de la fórmula deberán expresarse en unidades del sistema métrico decimal y en unidades del sistema internacional de medidas, cuando sea del caso. Parágrafo. La información técnica deberá estar firmada por la persona responsable de la fabricación. Sección 6. Disposiciones varias, artículo 101. Los productos de aseo y limpieza se registrarán como productos varios, para efectos de la clasificación establecida en la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud. Artículo 102. Podrán ampararse bajo un mismo registro los diferentes aromas de desodorantes y pastas ambientales, siempre y cuando se conserve el mismo nombre del producto. Artículo 103. Las toallas sanitarias y tampones cumplirán en lo pertinente, los requisitos establecidos en el presente capítulo para efectos del registro sanitario.